Hola seres humanos, ¿cómo están? Yo soy Mariana y hoy vamos a platicar de la primera película mexicana en abordar el tema de la transexualidad. ¡Vamos pues! Si escuchan cacofonías, ya saben que de vez en cuando anda por aquí mi perro, el Bosco, así que ustedes ignórenlo. Pues hoy vamos a platicar de Las apariencias engañan de 1983 del director Jaime Humberto Hermosillo. Y bueno, ¿por qué en esta ocasión escogí esta película? En primer lugar, porque bueno, ya lo comentaba yo al inicio del video, es la primera película mexicana en abordar el tema de la transexualidad. Y eso ya en sí la hace una pieza sumamente interesante. Y por otro, está protagonizada por dos de mis actores favoritos de la vida. El guapísimo y delicioso Gonzalo Vega y la guapísima y deliciosa Isela Vega, que bueno, desafortunadamente hace unos pocos días acaba de fallecer. Pero bueno, ya saben que aquí, pues como soy la de historia, voy a empezar por el contexto histórico en el cual se enmarca esta película. Y bueno, hasta un momento les dije que la película es del 83, y sí, en ese año fue que se logró estrenar Las apariencias engañan. Pero en realidad se hizo cinco años antes, en 1978. Digo, ahorita que platicamos un poco más del contenido de la película, quedará un poco mejor explicada esta circunstancia de cinco años en los cuales este filme permanece enlatado. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos como contexto? Pues bueno, la década de los 70 para nuestro país significó una década de crisis. Una década de crisis en diferentes sectores, en diferentes escenarios, si queremos verlo así. Obviamente, la crisis empieza desde lo económico. Durante esta década, nuestro país va a sufrir dos devaluaciones. Una al término del gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, en el 76, y otra, bueno, ok, en el 82 con José López Portillo. Pero digamos que estas devaluaciones, que son yo creo que de las peores que ha tenido que sufrir México, son consecuencia, pues, de malos manejos, de políticas gastadas, de poca inversión que vienen prácticamente desde los años 60. Entonces, tenemos esta circunstancia. México es un país, económicamente hablando, jodido. Se la pasa muy, 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 bastante mal. Y eso se traduce en muchos otros aspectos de la vida. Y, bueno, si entendemos el cine como una industria, resulta casi lógico que el cine mexicano de los 70, pues, tenga que sufrir, tenga que padecer todas estas carencias económicas a nivel de Estado. Como había mencionado en algunos videos anteriores, en el de Susana, bueno, de la mujer del puerto, durante los años 40 y 50, el cine mexicano fue la gloria, o fue una de las glorias de las industrias nacionales. Sin embargo, poco a poco esta industria se fue rezagando, no pudo competir con la gran entrada del mercado estadounidense, y, pues, termina por ser todo menos una gran industria áurea. De tal forma, la década de los 60 fue para la cinematografía mexicana una década de experimentación, como lo fue en general esa década, en muchos sentidos, ¿no? Ustedes recordarán el mayo francés, el 68, el movimiento hippie, pero ya para los 70 hay que retornar un poco, un poco al orden, ¿no? Entonces, esto también pasa en el cine, y el Estado, pese a la crisis económica, pese a un montón de carencias, decide, durante el gobierno particular de José López Portillo, tomar las riendas de la industria fílmica. Son de esas cosas que hablan muy mal de la política nacional, pero que hay que tomar en cuenta justamente para entender ese tipo de discursos fílmicos. ¿Por qué? Porque es la hermana del presidente, Margarita López Portillo, quien toma a su cargo los aspectos de cine, radio y televisión, y entonces lo que era como la segunda venida de la gran industria cinematográfica mexicana, termina convirtiéndose en fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, que al final, para medio resolverlo, decide soltar el cine a las producciones independientes. Entonces, el Estado sigue en la pantomima de que se está haciendo cine mexicano, pero en realidad lo que estamos viendo durante la década de los 70 es cine de ficheras, cine lépero, o sea, cosas que la verdad, o sea, tienen su valía dentro de la historia del cine mexicano, pero que es cinematográfica, estética, incluso históricamente, pues es como... ¡Eh! ¿Sí? A la par de este cine de Estado, de este cine que, insisto, es el cine de las ficheras, es el cine de los albañiles, del vulgo municipal y espeso, hay una generación de cineastas, en las cuales está inscrito Jaime Humberto Hermosillo, en la que, pues pugnan por denunciar cosas o por retratar aspectos de la vida del mexicano que no siempre son cómodos. Obviamente, ninguno le va a llegar a muy bien con los olvidados, ahí en los 50, pero bueno, esta generación de Jaime Humberto Hermosillo, de Felipe Casals, de Arturo Ripstein, de Jorge Fons, son cineastas como de la resistencia. Obviamente, también hay que comer, entonces, de repente van a tener que hacer cine del Estado, ¿no? Cine pagado en gran parte por el gobierno, y de repente tendrán que hacer con medios muy, 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 muy precarios, pues un cine un poco más independiente. Que claro, al hacer un cine independiente tienes dos, 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 ¿dos qué? Tienes como que dos consecuencias. Una es que tienes como que mayor libertad creativa, pero tienes el problema de la distribución. No nada más por la cuestión de la censura, sino por el alcance, por lo que cuesta económicamente hablando, poner una película en cartelera. Entonces, esa es la generación de los 70, una generación de resistencia que tiene que estar coexistiendo con un cine realmente mediocre, que es este cine lépero, con una dirigente, Margarita López Portillo, realmente deleznable, y bueno, con un evento que es sumamente trágico para todos los que amamos del cine, que es el incendio de la Cine de 1982. Entonces, si de por sí el escenario del cine mexicano en los 70 era complicado, pues con este evento se viene a perder una gran cantidad de material, una gran cantidad de registros, de películas en las cuales no había copias. Y bueno, es además esta parte donde uno dice, pero como por qué demonios se quemó la Cineteca, y por qué se tardaron tanto tiempo, y bueno, algún día, en otra ocasión, hablaremos más a profundidad del incendio de la Cineteca, y de lo que se ha encontrado en este lugar décadas después. Ahora, Jaime Humberto Hermosillo. Jaime Humberto Hermosillo desafortunadamente falleció en enero del 2020. Entonces, en aras de rendirle homenaje, justamente hace un año, antes de que empezara esta cosa en la que ahora vivimos, ya no sé si es cuarentena, pandemia eterna, la Matrix, no lo sé, la Cineteca estaba llevando a cabo un homenaje y una proyección de sus obras. No sé quién haya tenido oportunidad de ir a ver esta muestra, pero bueno, es como lo último que nos quedó de la Cineteca antes de que se nos acabara el mundo. ¿Qué hay que decir de Jaime Humberto Hermosillo? Creo que lo primero, y retomando un poco de lo que mencionaba yo hace un momento, es su capacidad de transitar del cine del Estado al cine independiente con una relativa facilidad. Fue un cineasta que se acomodó y que se adaptó bien a ambos formatos, a hacer lo que el gobierno quería para mantener esta supuesta industria, esta segunda época de oro, y por otro lado, hacer discursos muy libres. Cada uno de los integrantes de esta generación, que mencionaba yo también hace unos minutos, Ripstein, el propio Humberto Hermosillo, Casals, Fons, tienen como que líneas muy marcadas. En el caso de este Jaime Humberto Hermosillo, creo que su línea es la siempre crítica a la incongruencia de la clase media mexicana. Porque claro, en los años 70 todavía podemos hablar de la existencia de una clase media. Ahora ya nada más tenemos cine de la élite, saludos, nuevo orden, y bueno, la representación constante de los barrios bajos y la marginalidad, y el momento en el que cierto político panista se mete a nuestra casa para demostrar en qué miseria vivimos. Pero ese es otro asunto. Entonces, la crítica de Hermosillo siempre fue hacia la hipocresía, hacia la contrariedad, hacia esta incongruencia constante de la clase media. Que además, pertenecer a la clase media mexicana de los 70, 80, es como pertenecer a una especie de limbo donde realmente no encajas. Eres como el ajolote socioeconómicamente hablando de México. Porque tiene ciertos lujos, tiene ciertas comodidades, pero no puedes coderte con la élite. Y a la vez compartes ese sentido lúdico, festivo, incluso valemadrista del vulgo mexicano. O bueno, del vulgo municipal y espeso. Entonces, esa es la línea sobre la cual vamos a nosotros a trazar la cinematografía de Jami Humberto Hermosillo. Lo cual es interesante, ahorita que platicamos de la película, por todos los referentes que va a tener esto. Si bien, el cine de Jami Humberto Hermosillo suele ser contestatario y crítico a la clase media, no es a todos los aspectos, sino a esas temáticas clandestinas, abyectas, fuera de orden, si queremos verlo así. A Jami Humberto Hermosillo le interesaba mucho la representación de aquello que era reprimido, repudiado, escondido, pero siempre presente de la sociedad mexicana. Digo, vale decir que Jami Humberto Hermosillo era homosexual. Entonces, totalmente declarado, sin ningún tapujo en externarlo por parte de él. Pero bueno, esto es muy fácil, o relativamente fácil para nosotros entenderlo en el 2021. Pero pensemos que este es un cineasta que está haciendo su obra en los 60, 70, 80, en un México bastante diferente al de nuestros días. Entonces, esta línea de la contradicción y de la hipocresía, sumada a los prejuicios, a estos temas abyectos, insisto, van a nutrir su cine. Van a ser estas las bases de las películas que veamos dentro de su carrera. De hecho, es interesante pensar que a Jami Humberto Hermosillo se le ha comparado con Pedro Almodóvar en el sentido de cineastas homosexuales que recurren a los mismos personajes, a los mismos nombres, a los mismos tópicos, de repente a la misma representación de la familia como el primer encuentro o el primer lugar en donde se lleva a cabo el rechazo y la hipocresía. Es curioso. Digo, a mí, Pedro Almodóvar, me gusta, no es de mis cineastas favoritos, pero me encanta el rojo Almodóvar. Pero Jami Humberto Hermosillo, aunque contemporáneo, creo que justamente por la condición de la precariedad en la que tuvo que realizar muchas de sus películas, justamente por la crisis, no es tan notoria esta parte estética o esta parte de la construcción del discurso con tanto soporte en las imágenes como si Pedro Almodóvar le deja un gran, gran peso a su cinematografía, a toda la parte visual. Jami Humberto Hermosillo creo que es más de los diálogos, más de las actuaciones, más de la forma en la que representa a estos personajes que están inscritos en nuestra memoria colectiva pero que de repente no nos gusta ver. Hablemos de que, y lo voy a decir en un argot, creo que acorde a la película que tenemos, hablemos pues del jotito, de la marimacha, de la machorra, del puñal, no lo digo de una forma peyorativa, sino como una manera de enunciar estas otras identidades que no tienen luz ni en el cine, ni en la televisión, ni en el radio, a no ser como una manera de burla y que él pone en un primer plano constantemente, y que pone al tú al tú frente a una sociedad que todo el tiempo los ha rechazado. Las apariencias engañan. Eso nos dice mucho y en esa película nos dice todavía más. Tuvo que estar cinco años enlatada porque presenta o presentó por primera vez un tema que nunca antes se había visto en el cine mexicano. La transexualidad. Ya México tenía su referente anterior o su primer vistazo, si queremos verlo así, con el lugar sin límites de Arturo Ripstein, que si no mal recuerdo, es del 73. Pero es una cuestión gay. Es una cuestión que dentro de la norma y de la moral mexicana pasa. Pero ya llevarlo a otro nivel de enunciación, a otro tipo de dimensión dentro de esta otredad, es interesante, es peligroso, ¿no? Entonces, ¿de qué va las apariencias se engañan? El planteamiento, porque ya saben que a mí no me gusta hacer spoiler, es básico. Digo, desde el principio se muestra una intriga ahí interesante que a mí de repente me recuerda a dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia y luego se desdoblen cosas que no. Pero bueno, es este. Gonzalo Vega interpreta a Rogelio, que es un actor de poca monta, un actorcillo, digámoslo así. Rogelio es contratado por Sergio, que si no mal recuerdo es Manuel Ojeda, con el propósito de que Rogelio se haga pasar por el hijo desaparecido, Adrián, de un viejito millonario que ya está dando las últimas. Este viejito, don Alberto, pues, quiere ver a su hijo, quiere saber qué ha pasado con él y, bueno, ya lo dije, ya está dando las últimas. Entonces, también es interesante de vez en cuando el interés que tiene Rogelio, pues, puede hacerse de una herencia, a nadie le cae mal. Digo, todo ya es un drama ahí bastante... como que mala onda, ¿no? Sin embargo, don Alberto es cuidado por su sobrina, Adriana, interpretada por Isela Vega. Entonces, la estructura es así. En el centro tenemos a un viejito moribundo, millonario y en búsqueda de un heredero que tiene que convivir con estos tres personajes el actor que él cree que es Adrián, su hijo, su amigo Sergio, que no sabe que de una u otra manera lo está traicionando porque quiere quedarse y dividirse la herencia, y por otro lado, su adorada sobrina Adriana. Va a haber un punto en esta historia en donde don Alberto, el viejito, pasa a segundo plano. Porque lo que tome cada vez más fuerza dentro de la película sea el triángulo amoroso que se desencadene entre Rogelio, Sergio y Adriana. Y uno pensaría, claro, seguramente es una historia en donde Rogelio y Sergio quieren con la chava. Pues no, ahí el objeto de deseo para hombres y para mujeres es Rogelio Gonzalo Vega. Y cómo no. La neta sí, Gonzalo Vega, yo estoy enamorada de Gonzalo Vega y también dice la Vega quien fuera así, una chatura entre ellos. Pero bueno. Entonces, tenemos un triángulo amoroso fuera de la normalidad. En donde ya se le da apertura pues a la homosexualidad. Porque, además, este formato para los 70 no deja de ser un poco morboso incluso. Piensa en que El Lugar Sin Límites también va un poco de eso. Gonzalo Vega es el objeto de deseo para la Manuela, Roberto Cobo, y para su hija, Ana Martín, la japonesita. Que de hecho, también en esa película sale Roberto Cobo, ahorita que lo recuerdo. Quien no sabe quién es Roberto Cobo es el Jaimo de los olvidados. Si ustedes no han visto los olvidados, póngale pausa a este video y vaya a ver los olvidados. Van a estar enlistados aquí. Es más, en todos mis videos voy a enlistar los olvidados en la caja de información. Ahora, teniendo esta relación tripartita entre los personajes, va a resultar que alguien ahí es transexual. Y es interesante la manera en la que se nos descubre este evento porque incluso dentro de la precariedad técnica no es algo a mi parecer grotesco. Sí es algo sorprendente dentro de la trama, pero no es grotesco. Y lo que trasciende o lo que sucede luego de porque hay una relación sexual, tampoco se ve como fuera de lugar. O sea, hay dentro de esa secuencia hay movimientos de cámara muy sutiles, hay muy pocos diálogos, pero uno entiende que lo que uno está viendo pues es algo que puede pasar dentro de la cotidianidad de tener una relación sexual. No son estos grandes montajes de la pornografía industrial a la que estamos todos acostumbrados, tampoco es este cine soft porn como de las películas de Manuel. No, es algo que uno ve sí, claro, más endulzado que la realidad o más estetizado, pero real. O sea, no se te antoja pero tampoco te deja como extrañado del evento. Es muy respetuosa la forma en la que Jaime Humberto Hermosillo plantea la homosexualidad, la transexualidad, incluso el físico, ¿no? la manera en la que se ejerce el sexo dentro de la película. Digo, en su época lo tacharon de pornógrafo y de generado y que casi, casi es como, ¿no? De repente el cine de los 70 me resulta muy interesante el cine de los 70 mexicano porque tienen temas como que de mucha liberación, de mucha búsqueda, del placer, de la sexualidad, del hedonismo, de las otras formas y a la vez es muy recatado. Entonces, esa tensión también trasciende en el cine de Hermosillo. Se siente, se percibe, pero creo que esta manera o esta búsqueda de querer anunciar algo nuevo sin faltarle al respeto es lo que ayuda justamente a que este cine se mantenga en una línea como respetuosa y tolerante. Yo en pocas películas mexicanas de los 70 en donde se muestran dentro de las posibilidades escenas de sexo me he sentido incómoda. A raíz de estar investigando y repensando sobre esta película apareció un concepto nuevo en mi mente que es el Mexican Vega Queer. Esta dualidad que tienen Gonzalo Vega e Isela Vega en el cine de los 70 sí, sobre todo en esta década que los posicionó como grandes figuras de la cinematografía pero que además los deberían de posicionar como los grandes iconos queer yo a partir de este momento voy a pugnar porque los Vega sean parte del panteón de la comunidad LGBT en nuestro país neta porque se lo ganaron a pulso que podemos decirle Gonzalo Vega además de que estaba guapísimo pues nada más chequemos alguna de las películas en las que salió El Lugar Sin Límites primer película en la que se ve primer película mexicana en la que se ve Un Beso Gay porque un hombre debe saber probar de todo hizo la primera versión teatral del show de terror de Rocky interpretando al doctor Frank N. Forter me acuerdo que de niña a cada rato cuando todavía el teatro se publicitaba en la televisión a cada rato de los han comerciales de la señora presidenta y mi abuelta siempre me decía ay es que ese señor tan guapo como se viste de mujer y se ve bien y pues yo no entendía que esa señora la señora presidenta era un señor por su parte hizo la Vega también aunque no necesariamente en todas las películas en las que participó adquiría un rol lésbico eran películas de temática gay a lo mejor no así como uy gay así a todos los colores del arcoiris pero que estaba inscrita ahí la idea insisto de repente de manera muy velada por ejemplo fin de fiesta con Enrique Álvarez Félix el hijo de María Félix que además es una película perturbadora con Sara García ella aunque hace un cameo y sale tres minutos ahí está la primavera de los escorpiones también es un un drama así tipo como el de el de Luca Magniota o como se llama el tipo este de Don't Fuck With Cats el documental de Netflix El Llanto de la Tortuga hace una versión de Naná con Irma Serrano que al final terminan de pleito Irma Serrano e Isela Vega pero habían alcanzado a filmar una secuencia ahí medio soft lésbica que Irma Serrano decide junto con el director decide conservar para la edición final digo además de que Isela Vega es una mujer guapísima y me encanta porque se volvió como la abuelita mandó una matriarca manchada de la familia sobre todo con su participación en las películas en Luis Estrada ya de grande pero bueno esa es otra cosa ahora para cerrar este video porque hay que ver las apariencias se engañan yo creo que hay que verla porque fue una de las películas que ya no se alcanzaron a exhibir dentro de este homenaje hace un año de razón de la muerte de Javier Humberto Hermosillo por la pandemia yo les voy a dejar el enlace aquí en la caja de información la calidad no es la mejor pero yo soy de la idea de que si nosotros pedimos ver buen cine alguien nos tiene que dar buen cine si hay movimiento en esa película habrá quien tenga una mejor versión o habrá no sé la filmoteca la cineteca que en algún momento la restaure que el cine la vuelva a editar para que podamos acceder a ella o filming no lo sé yo soy de que si uno pide en una de esas la vida te lo da hay que ver este cine además por ser un cine de transgresión de vanguardia y sobre todo de resistencia para mí el hecho de que esta generación de los 70 estuviera con trabas económicas con un chingo de censura a veces por parte del estado con problemas de distribución siguieran haciendo cine y que se consolidaran toda esa generación como lo mejor luego de la época de oro y como esa etapa de transición para nuestros cineastas actuales se merecen un altar y hay que hay que valorar y yo creo que el mejor homenaje a cualquier director es verlo así que pues yo dejaré por hoy esto muero de sed y lo único que me queda por decir es vean cine y sean malvados nos vemos chau